Bueno, llegó el momento de revelar el género del bebé, aún no sabemos de qué se trata la sorpresa, cómo lo han preparado, así es que bueno, veamos. Bueno, la sorpresa estuvo muy bonita, así es que resultó siendo visitaciones a los nuevos papás. Oh my gosh, everyone, it's so exciting.